Tengo un paisano Yo siempre tomaba agua de la laguna El Tacuara A veces la enturbiaba un poco para no tomarla tan clara Gracias Claude, gracias hermano Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos Un agrado encontrarme con ustedes Nos encontramos en el Pilcomayo Nos encontramos en la orilla del Pilcomayo Y con un grupo de gente hermosa que está trabajando Y de esto nos vamos a enterar el día de hoy Hay una plataforma turística, una propuesta de todo este Villamonte Con todo lo que tiene como atractivo Para mostrarlo en esta oportunidad Ellos están trabajando, vamos a conocer su trabajo individualmente Así que lo vamos a pasar recontra bien Carlice nos acompaña siempre, nos orienta en muchas cosas Y Carlice es ingeniera, ingeniera ambientalista Me imagino lo que significa para vos el río Pilcomayo ¿Qué sientes por el río? Es una alegría estar en el río Que uno no siempre lo visita o pasea Así en lugares como este Pero hay que aconsejar a la gente Que también debe preservar y no contaminar el área natural Que no es difícil Que no es difícil Preservar no es difícil Y enseñar a los niños Y que la gente practique algunas para no contaminar Carlice me va a invitar Mate, yo me voy a quedar Porque hoy tenemos mucho para conocer Estuvimos hablando con personas que tienen que ver con una intención Una intención hermosa De crear este Villamonte O de proponer este Villamonte como un gran atractivo turístico Nos hemos encontrado con lugares paradisíacos, únicos Todo esto vamos a encerrarlo en este programa Para que usted lo pueda disfrutar No estoy solito, no estoy solito Estoy con todas personas que pertenecen a una plataforma turística Está también en esta plataforma turística Una representatividad internacional que tiene Villamonte Yo digo lo más grande en representación deportiva de Villamonte En el mundo, del Chaco y de toda Bolivia El señor Fabricio Fuentes también con nosotros esta tarde Hermano Bueno, la verdad muy agradecido por tu visita Carlos Para mí es importante poder mostrar a Bolivia, al mundo Esta riqueza natural que tenemos aquí a la orilla del río Pilcomayo Ves esta belleza que realmente me enorgullece Poder tener una identidad y representar a toda esta región A toda Tarija, a toda Bolivia En la carrera más grande del mundo como es el Dakar Gracias hermanito, que voluntad que ha tenido Bienvenido No, y ya está parado, ya está para correr de nuevo ¿No Fabricio? O sea que yo digo, yo voy a ir a Villamonte Por ahí le puedo dar unos cursos para que aprenda a renguear Decía yo, ¿no? Pero Todo suma querido Carlos La verdad que Yo soy un admirador tuyo La verdad que Muchos años que te vengo siguiendo Siempre donde La visión que tenés es de poder Mostrar nuestra identidad, nuestra cultura Lo que es el Chaco Chaco cruceño, chiquisaqueño, tariqueño Yo me imagino a Fabricio, ¿no? Recorriendo Cuando Él estrena en la moto Para entrenar Este sitio Yo pienso que es hermoso Y debes haber conocido lugares paradisíacos Y eso es lo que vamos a implementar ahora Por las carreras de enduro Que vamos a hacer de motos De bici montaña ¿No? Entonces Es lo que vamos a hacer En todo caso Por eso tenemos una agenda grande Para este año Y eso Por eso no podía dejar de que De no estar acá A mí me dificulta un poco Tengo todo el cuerpo Ceñido Si es el término, ¿no? Con un montón de corset Y toda la cuestión Pero Y también me falta un poco de dentadura Pero La alegría es pura Es criolla Este Es el chacoqueño La verdad que nosotros No somos modelos Somos personas Que Que nos da gusto Poder hablarle a la gente Y poder Invitarles Que vengan Conozcan nuestra Nuestra identidad Nuestra región A todos el agradecimiento Y a ustedes Para que sepan un poquito ¿Qué es lo que vamos a conocer? Todo lo que vamos a tener En el programa Lo hemos compactado Se lo vamos a mostrar Y ahí vamos a ir desarrollando Cada uno de los temas Que lindo es volver al pago Donde has nacido Saber que aún el sentimiento No se hizo olvido Cruzar por la puerta grande Del patio donde has crecido Dando los primeros pasos De tu destino Yo Nací en un pueblo chiquito Con arenales Soy Pescador del pico mayo Como mi padre Voy Con toda el alma desnuda Cuando el sol arde Soy Villamontino señores Sin mucho alarde Bueno Fabricio Esto es lo que luce Fabricio Cuando sales A representarnos internacionalmente Y nosotros que nos ponemos tan orgullosos Que se nos pone la piel de gallina Y los pelos Este es el sombrero que viaja Y yo por eso he querido presentar el programa Con este sombrero Un tema Hablando de Fabricio Nos comentaba recién Y se enorgullecía Así con pecho de barco Así lo decía Que son muchas las propuestas turísticas que tiene Si hablamos De la pesca Si hablamos de la guerra del Chaco Si hablamos Del río Pilcomayo Si hablamos De los atractivos Que son impresionantes Hay un tema Hay un tema Que tiene que ver con la historia De nuestra Bolivia La guerra que se ha desarrollado aquí En el Chaco Este tema Ha dejado huellas Muy marcadas Y visibles Y se está trabajando En una ruta De la guerra del Chaco Hermano Vos sabes de eso Contame un poquito Desde Principios Del siglo XX Más o menos El presidente Ismael Montes Ya había pensado En Más o menos En la idea esa De pisar fuerte En el Chaco Por lo cual Funda Villamontes En 1905 Y a partir de ahí Se contrata A una compañía Alemana Para la colonización Y para el desarrollo Del Chaco Luego Más o menos A partir de 1920 Comienza ya Una colonización Más adentro Al Chaco Fundando Fortines En la frontera Con el Paraguay Y en 1932 Ya sabemos Que comienza La guerra del Chaco La guerra más dura Y cruel que tuvo Nuestro país Fue la guerra del Chaco Una contienda crucial Que cobró 50 mil vidas De hombres Que dieron la vida Por su patria En el 1920 Ya había aromas a guerra No había el aroma De guerra Pero Defendemos No Claro Pero tenemos que Hacer presencia En el territorio Donde tenemos disputa La disputa Del Chaco Ya viene Desde el principio De la independencia De Bolivia Diversos países neutrales Intentaron preservar La paz Pero los enemigos Ya se aprestaban Para la primera gran batalla Boquerón Una de las más importantes Y cruentas batallas Libradas Durante esta guerra Los bolivianos Resistieron bravamente Durante 20 días Pero terminaron Rindiéndose Al agotárseles Las reservas De municiones Agua y alimentos Y así Recordando su historia Y a cada uno De acuerdo a su visión Puedan también Recordar a sus héroes A través Del turismo histórico En Estefan Bajo la organización Del coronel Roger Centeno En conjunto Con el vicegobernador De la ciudad Benemérita De Villamontes Se llevó adelante La primera caravana Enominada Ruta histórica Turística De la guerra Del Chaco Nos encontramos En este recorrido Con estas cosas Tan lindas Que tienen que ver Con la necesidad De invitarlos De mostrarles A nuestra región Y de que conozcan Estas propuestas Este potencial turístico Que es Villamonte Nos encontramos Ahora Con el ingeniero Robert Ruiz Él es ejecutivo Seccional de desarrollo En Villamontes Y que mejor Que con él Para hablar de estas cosas Este potencial turístico Que es Villamonte Robert Gracias por recibirnos Hermano Carlitos Muchas gracias A ustedes Por el esfuerzo Que hacen Por ese trabajo La verdad Tan importante Por difundir El tema De la cultura De la historia Del turismo A nivel nacional Y bueno Bienvenidos a Villamontes Una tierra Con mucha proyección Con mucho futuro Que viene desarrollándose Últimamente muy acelerado ¿No? De un proceso muy acelerado Gracias desde luego A todo ese Ese trabajo Que se viene haciendo De la generación De recursos A través de Los ingresos Por regalías hidrocarburíferas ¿No? Sabemos Todos sabemos Que hoy El Chaco Se está constituyendo En una región Muy importante Y está aportando A toda la economía Boliviana Otra de las cosas Yo decía Como Villamonte Acariciado De una manera especial Por la mano de Dios Porque le ha dado Bellezas naturales Increíbles Robert Estamos visitando Lugares que A veces están Un poquito ocultos Pero Hacés así Corres una rama Hermano Y te encontrás Con paraísos Increíbles Villamontes Otra de sus potencialidades Son Los sitios Que puede Que se puede explotar Son muchos temas ¿No? Porque está también Tenés algo tan importante Como la guerra del Chaco Te cuento que eso es un tema Que nosotros ahora Le hemos dado Alta prioridad Para explotar ¿Qué sitios quedaron Así como atractivos Como para proponerlo Como algo único A ver ¿Cuáles fueron esos sitios? A ver Lo primero que Que se puede Mostrar Son las líneas De defensas De Villamontes Por ejemplo Son cuatro líneas De defensa Que parten Desde Cerca de Macharetí ¿No? Y vienen así Un poco dibujándose ¿No? Y desde luego Desde Ibibobo Donde Empiezan las primeras Fronterizas Estribaciones De Cordillera ¿No? Donde los bolivianos Supieron construir Todas esas líneas De defensa Con trincheras Y fue Un poco El La parte del éxito De la defensa Que tuvieron los bolivianos En ese momento ¿No? Segundo Hay Sitios Donde se han quedado Como resultado De cruentas batallas Cementerios ¿No? Trincheras Casas de operaciones Por ejemplo Tenemos en Villamontes En la zona de Capirenda Que es Casi al límite Con Chukisaca ¿Y esto se va a trabajar Como Para provocar Un extractor turístico Se va a trabajar Lo estamos trabajando Ya se está trabajando Se está adelantando Lo primero que hicimos Por ejemplo Es identificar los sitios Y en cada sitio Le estamos Escribiendo una historia Y para escribir una historia Hay que Implementar ciertos elementos Por ejemplo Señalizaciones Mensajes Capacitar el camino Capacitar a la gente Que vive a su alrededor Para que ellos sean Los portavoces Como guías de sitio Que bien Que ellos sean los portavoces Que ellos mismos Vean que Es una oportunidad También de generación De ingresos económicos Coincidentemente Carlos En la mayoría De los casos Los que viven En torno a estos sitios Son descendientes De excombatientes O sea que tienen conocimiento Pueden hablar Y les puede encantar Sí, claro Al hablar de eso Están reviviendo Lo que les contó Sus abuelos Lo que les contó Sus padres Hay un relacionamiento Con el Paraguay ya Muy bueno Gracias a Dios Porque hemos encontrado Un grupo de historiadores Y de hijos De excombatientes paraguayos Que están muy interesados En que se consolide Un proyecto binacional De turismo ¿No? En torno Qué fuerte que sería En torno a la verdad Nosotros ya Hemos tomado también Algunos pasos No sé si gigantescos Pero por ejemplo Ya somos parte De la Confederación Latinoamericana De Ciudades Turísticas Bueno Yo estuve invitado En Cartagena de Indias El año pasado Fui a hacer la representación Y logré que se lo Incluya a Bolivia Pero a Villamonte Sobre todo ¿No? En el tema De esta confederación Que tiene como objetivo La promoción turística Gracias Gracias ingeniero ¿Sabe que no me quiero ir así nomás? Este Yo sé que camina mucho Y que va a andar por esos caminos Y que tiene mucho que trabajar Por la ruta histórica De la guerra del Chaco Así que yo le quiero Dejar a mi sombra Lo ingeniero Para que lo proteja Del sol Y que siga caminando Con fuerza Para que Para que nosotros Podamos disfrutar Invitar a la gente Y que sea Que sea difundida Estas cosas tan importantes De nuestra tierra chaqueña No muchas gracias No muchas gracias La verdad Carlos Me sorprende el detalle Muchísimas gracias De corazón Lo veía y pensé Que le iba a quedar bien Oiga No sé Mira le quedó muy bien Ingeniero Gracias Carlin Muchas gracias por todo Gracias a usted A su equipo A su equipo Por venir acá Gracias hermano Un saludo Gracias Gracias